Hola, soy Sandra Parra y quiero saludarte la mañana de hoy y decirte que ayer vimos una noche maravillosa, fue espectacular, espectacular. Siento que las personas que estuvieron desataron muchísimos limitantes que tenían con el dinero y que sanaron sus finanzas personales. Vi a la gente demasiado conectada, lo que el padre hizo fue espectacular. Ustedes no se imaginan todo lo que yo estaba sintiendo en la parte de atrás. Y cuando el padre hizo la oración final, fue tremendo, tremendo todo lo que pasó. Sé que muchos de ustedes se dieron cuenta que dos espíritus se manifestaron fuertemente en dos mujeres. Estaban muy desesperados porque cuando el padre habla también ellos se desesperan. Yo le digo a estas personas que tienen que aprender a no dejar que su cuerpo sea dominado por nada ni por nadie. Los demonios se hacen más fuertes con el miedo. Ustedes no pueden tener miedo. Así que les pido que se comuniquen conmigo para yo enseñarles mientras logramos el proceso de sanación y de liberación. Bueno, finalmente cuando yo vi esa situación como el padre estaba en la oración, me acerqué a estas personas y les entregué las espadas de San Miguel. Hice una oración pequeñita y les dije a ellas unas palabras y logramos que San Miguel calmara estos demonios tan fuertes que había. Después las vimos a ellas mucho mejor, estaban ya más tranquilas, pero el proceso continúa. Así que quiero felicitar a todas esas personas que llegaron a pesar de todo lo que pasó, porque hubieron miles y miles de obstáculos, inclusive para mí. O sea, yo programé toda la conferencia y se me borró toda, no me imprimía el documento. Yo tenía que estar allá a las 5 para programar unas cosas con el padre y con Oscar. No pude llegar, pasó de todo. Así sé que le pasó también a muchísima gente porque me decían no pude llegar, me pasó de todo. Pero hubo un caso muy espectacular que me llamó mucho la atención. Había una familia muy grande que iba a asistir anoche y estaban listos cuando una de las personas que fue la que tomó la decisión de que todos fueran, llegó a su casa por ellos, se dio cuenta que su mamá había hecho algo que había afectado su salud y su vida y se les dañó la ida a todos. Pero ella dijo váyanse con mi mamá a la clínica que yo me voy para el grupo. Tomó la decisión y llegó allá y eso fue espectacular. Ya me dice que se sintió supremamente bien, estuvo muy conectada. Cuando el padre hizo un trabajo que yo nunca me imaginé que fuera a pasar todo lo que pasó, las cosas que se sentían. Había un señor que yo hablé con él al final y yo lo veía en una conexión y yo decía Dios mío, este señor está recibiendo al Espíritu Santo. Yo sentía cuando de un momento a otro lo vi que sus manos hacían así, él no se podía controlar y era feliz, feliz, feliz. Y al final me decía yo no sé qué pasó, entró algo en mí impresionante. Y yo sí, yo sé, yo sé, fue maravilloso esa conexión tan divina. La energía se sentía, se sentía que todo lo negativo se iba. Yo sentía, al final yo me estaba como desmayando de toda esa energía que había. Yo sentía que ya no tenía como fuerzas y mi cuerpo se ponía como erizado y sentía un frío porque se sentía todo lo malo como así acumulado en la mitad y subía y se iba y se iba. Cada vez que el padre hacía esa oración y yo estaba súper sorprendida. Yo, wow, increíble. Y ya cuando él empezó con las bendiciones se sentía la paz, la tranquilidad. Y mucha gente me escribió anoche mismo y esta mañana y me decían, sentí una paz, sentí una tranquilidad, me siento un hombre nuevo. Pero quiero decirles que esas batallas no terminan aquí, tienen que seguir luchando. Esto es constante, ustedes van a tener muchas situaciones y no se pueden dejar vencer y ahí es donde tienen que poner en práctica todo lo que aprendieron. Por eso esto que vamos a hacer cada 15 días es tan importante porque es lo que les va a dar a ustedes la fortaleza para no dejarse en vencer. Todos pueden lograr sus sueños, todos pueden salir adelante. Es una decisión y esa decisión tiene que estar de la mano de la fe, pero una fe inamovible como les enseñamos. El próximo encuentro, todavía no tenemos el tema, pero yo tengo en mi corazón que tiene que ser enseñarles a fortalecer esa fe, más fe, más fe, más fe para todos. Así que ahorita les voy a pasar un resumen de todo lo que vimos anoche porque muchos me lo están pidiendo, pero quiero felicitarles por haberse dado esa oportunidad y por tomar la decisión de ser unas personas diferentes, unos guerreros de Dios. Un abracito. Gracias. 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 Gracias.